La verdad que por acá pasan muchísimos paranaenses todos los días, se está haciendo una obra definitiva, técnicamente es la solución, no solamente es la reparación de la calzada que va a ser de hormigón, sino que se está trabajando abajo, donde es la captación de toda la napa que existe, por lo tanto hay cañería que deprime a la napa, hay también cañería que llevan a la descarga madre y especialmente también hay un trabajo técnico muy profundo para que luego la cubierta final de hormigón sea la solución definitiva, una obra que lleva una inversión importante, pero es uno de los lugares de Paraná que realmente todos los que pasábamos, pasan habitualmente, la veíamos con deterioro, muchas veces se tapaba, se buscaba una solución provisoria, en esta oportunidad es una solución definitiva, va a quedar una obra que va a ser realmente la solución que necesita este lugar de la ciudad de Paraná. Estamos muy agradecidos de los vecinos porque tienen la tolerancia, hay que soportar, acá se trabaja desde muy temprano hasta la tarde, aprovechando cuando sale el sol. La verdad que es una obra muy necesitada por el tránsito que hay en la zona, una arteria fundamental en la ciudad y bueno, es de público conocimiento el deterioro que tenía esta esquina y los vecinos conocen la situación en la que se encontraba. Se interviene sobre lo que son desagües pluviales, lo que es el pavimento nuevo, cordón con nota nuevo, y se agregaron dos trabajos de recambio de cañerías de agua, que estaban obsoletas, eran las originales de la ciudad, con el fin de darle una solución integral y no una solución paliativa que tantas veces se le ha dado y no ha tenido los resultados que tenían que tener. Por eso que se interviene sobre todo la parte de la trama vial, como para que se pueda hacer un poco más fácil, es decir, desde la base, los desagües y la capa de rodamiento final. Originalmente era una descarga de un arroyo, y es parte de la cuenca de la santiagueña, es decir, que tiene un caudal muy importante de agua que trae no solo del sector en sí puntual, sino que trae de aguas arriba. Sumado además a todo lo que es el agua de Napa, que desfavorecía mucho lo que era la base del pavimento, entonces se ataca haciendo los drenes, nuevos drenes, conjuntamente con los desagües pluviales para poder darle una buena base al pavimento.